Bien, los restos mortales de César Regifo y Armando Reveró ingresarán al Panteón Nacional como parte de un homenaje a sus obras. Ahí se encuentra Leina Sanguino. Adelante. El traslado histórico que se hace en el día de hoy de los restos mortales de Armando Reveró y César Regifo, quienes son iconos de la referencia cultural de nuestro país. Recordemos además que este traslado justamente se dio a través de la aprobación que se realizó el pasado 7 de abril del año pasado cuando en Asamblea Nacional, en sesión ordinaria, fue aprobado este traslado de los restos mortales del pintor Armando Reverón y también del muralista César Regifo desde el Cementerio General del Sur y también del Este, pues allí reposaban los restos mortales de ambos insignes y referentes culturales. En estos momentos ya el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, se le va a rendir honores por parte de la orden de parada, honores correspondientes por parte de los cadetes de la Universidad Militar. Al ciudadano Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención presente en... ¡Ar! Un hombro... ¡Ar! ¡Ar! A continuación, interpretación teatral alegórica a José Leonardo Chirinos por el actor Antonio Machuca. Simón, 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 soy yo, José Leonardo. Vengo de otros tiempos, Simón, a reforzar la historia. Vengo de toda la sierra de San Luis, de Coro, Curimagua. Aquí estoy, Simón, vengo a reportarte cosas. Vengo a decirte que se está construyendo una patria con principios, luchas. Por aquí andamos, Simón, por estos lugares, donde llegamos en dos tiempos distintos, pero en la misma lucha, la dignidad. Mi abuelo llegó a estas tierras sin su consentimiento. Un degenerado lo vendió y otro lo compró. Yo no estaba, pero a través de mis memorias, traigo el mismo resentimiento, la misma fuerza, el mismo dolor de mis antepasados. Me mocharon orejas, me cortaron dedos. En mi lucha por la libertad perdí, hermanos, amores, sueños. Historias que no quiero olvidar. Hoy estoy en este tiempo bregando con la misma condición. Ser pobre me ha predestinado a estar marcado por una clase. Y la historia me da la razón. Luchar por un cumbre lleno de verdades, donde las contradicciones no me hagan distinto. Soy un ser marcado para la libertad. La lucha mía la arrastraste. Y aquí estamos, con gente de ahora, gente de la historia, del pasado, y con estos del presente. Estos que están empeñados en hacer una patria digna. Estos que están construyendo un nuevo tiempo, una nueva historia. Vengo a reafirmarte, que tengo un color oscuro heredado de la historia. Desde tiempos muy lejanos vengo cargando cadenas. Y esta piel que llevo ahora, la heredé de mis abuelos. El ser negro no era bueno en otros tiempos pasados. Pero ahora, ¿quién me dice que ser negro no es bonito? Si puedo llevar mi pena con orgullo y dignidad. Y el dolor de mi pasado, nadie lo va a sentir más. Es que ser negro, es pureza. Y no una casualidad. Ahora que tengo orgullo y me doy a respetar, la pena ya no se siente. Y el dolor se me pasó. Quiero ver si aquí hay un negro que sea más negro que yo. Que tenga historia de negro. En la mirada, en la voz. Que tenga sangre de negro. Y dolor en el pasado. Si ese negro no está aquí, el único negro soy yo. Porque la sangre me corre como candela en las venas. Y puedo calmar el odio que sale de las miradas. Hacer canto con mi voz. Para que los dioses bailen. Es que soy negro de piel. Es que soy negro. En la sangre. Sí, Simón. En esa historia me dejaste. En esa historia continuamos. En esa historia que vivimos. Ahora en tiempos de revolución. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Estamos creciendo, Simón. Con tu pueblo. Después de tanto tiempo. Aquí andamos. Con las luchas. Con la dignidad de siempre. Vamos a seguir creciendo. No va a haber nada. No va a haber nada. Que detenga a tu pueblo. No va a haber nada, Simón. Que detenga la historia. Aquí estamos, Simón. Aquí estamos, Simón. Con Alí. Con el arañero. Con todo el pueblo. Aquí estamos, Simón. Aquí estamos, Simón. Aquí estamos. Simón. 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 Ahí está Nicolás, Simón. Ahí está Nicolás. Ahí está Nicolás. Bien, ustedes escucharon parte de lo que fue este monólogo, justamente, por honor a José Leonardo Chirinos. Hoy, como todos los 10 de mayo, se celebra el Día de la Afro-Venezolanidad. ...musical por parte del Grupo Herencia, con el tema De Vuelta a la Tierra con Reverón y Rengifo. Traslados de los restos mortales del insignia y gran artista Armando Reverón, luz de Venezuela, y del ilustre dramaturgo pintor venezolano César Rengifo. Hasta su sitial de honor frente al sarcófago que guarda los restos mortales del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. Acompañado por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y demás autoridades asistentes en este acto. Callejón de honor, de frente, mor. Y en estos momentos se van a desplazar los restos mortales de César Rengifo y Armando Reverón en los sarcófagos, justamente acá en el Panteón Nacional, una orden que fue aprobada, además, una iniciativa por la Asamblea Nacional el año pasado, justamente para el 7 de abril. Restos mortales de pintores referentes de nuestra cultura. Armando Reverón fue un hombre que con su pincel nos llevó a conocer y reconocer el litoral central, el estado Vargas, con sus paisajes, con su luz, y pues allí hablaba de la identidad como pueblo. Ese fue Armando Reverón, que en el día de hoy va a ingresar sus restos mortales al Panteón Nacional en compañía de César Rengifo, un artista plástico que hoy también se celebra no solo el Día de la Afro-Venezolanidad, sino también en honor al Día del Artista Plástico. Suenan acá en el Panteón Nacional los tambores, las mariposas de San Juan, en honor a dos cultores populares, a dos cultores referentes de Venezuela. Recordemos que Reverón nació tal día como hoy, un 10 de mayo de 1887. Desplazamiento de los fredros que contienen los restos mortales del insignia y gran artista Armando Reverón Luz de Venezuela y del ilustre dramaturgo pintor venezolano César Rengifo. El Estado venezolano declaró la obra del artista Reverón como bien cultural, así como una trayectoria, pues él dejó diferentes obras en nuestro país, en vida, que pues ha sido reconocido no solo en el ámbito nacional, sino internacional, un artista que esbozó a través del carbón, a través de la naturaleza. Esa luz que plasmó aquí en el Estado Vargas, donde residía. En estos momentos ustedes pueden observar el traslado de los sarcófagos de... con los restos mortales de César Rengifo y Armando Reverón, acá, hoy, 10 de mayo. En el Panteón Nacional. En el caso de César Rengifo, en su temprana edad, el artista plástico y dramaturgo, también, que está pues a pocos días de conmemorarse su natalicio, esbozó los primeros trazos con los que más adelante, pues en el momento de su madurez intelectual y política, expresaría su amor por la patria y su pueblo. Diferentes obras también se ven en nuestro país, en las principales calles de Caracas, el color, pues también los murales de César Rengifo. César Rengifo Bienvenidos y bienvenidas A continuación una transmisión conjunta de radio y televisión Por su derecho a recibir información veraz Ingreso al Panteón Nacional de los Restos de Nuestros Insignes Artistas Venezolanos Callejón de honor, atención, al hombro, al Desplazamiento de las autoridades Panteón Nacional en compañía de César Regifo En estos momentos hace su entrada los sarcófagos En compañía de familiares de César Regifo al Panteón Nacional Acompañado además del pueblo venezolano Que ha reconocido la trayectoria de estos dos cultores A discreción ¡Gracias! 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 Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Armando Reverón fue un hombre que con su pincel nos llevó a conocer y reconocer el litoral central venezolano, nuestros paisajes, la luz que hay en ellos y nos hablaba de nuestra identidad como pueblo. En el caso de César Regifo también expresó su amor por la patria y su pueblo y hoy es reconocido acá en el Panteón Nacional su trayectoria, la trayectoria de estos dos hombres íconos de nuestra cultura hoy, Día Nacional del Artista Plástico, Día de la Afro-Venezolanidad, Día además del natalicio de Armando Reverón. Recordemos que César Regifo hizo sus primeros trazos en la Academia de Bellas Artes cuando apenas era un niño y su ingreso se concretó luego de que su tutor, José del Carmen Toledo, hombre que el artista venezolano calificara, en estos momentos ya el primer mandatario nacional, presidente constitucional de la República, se expresa hacia los niños del grupo teatral César Regifo. Música Música Hubo una vez un César y un Armando, el César Regifo, el César era un Regifo y el Armando un Reverón. El César pintaba paredes con cuadritos de piedra y el Reverón dibujaba Juanitas con pedacitos de luz. Un día, como a las tres de la tarde, no se sabe si sobre la arena de una playa o sobre la acera inclinada de una calle se encontraron los dos. Apenas se vieron y ya eran amigos de toda la vida. Música Y para siempre. Hola Armando, ¿cómo te va? César, amigo mío. Mira donde nos vinimos a encontrar. ¿Quién iba a decirlo? Y aquí estamos. Hasta aquí, nos trajo la calle de la historia. Pero ¿cómo fue que se te ocurrió caminar por ahí? Chico, te digo que fue como una tentación. ¿Una tentación? ¿Cómo es eso? La luz, la forma que van haciendo de la luz, esa, esa es mi tentación eterna. La forma que van haciendo de la luz, sí, esa también es mi tentación. Yo busco la luz en la mañana, en el sol mismo y también en la gente. Igual yo siempre quiero que amanezca, que amanezca en la vida, en la justicia. Y para eso pinto y escribo. ¿Quién lo diría? En el mismo barco y hacia la misma estrella. ¡La misma eterna libertad! En el mismo barco y hacia la misma estrella. ¡Si! ¡Si! viviendo desde la protesta del equipo. Por lo que amamos, traigo conciencia de ronco, los marcos, controles y violencia, mar y locura, suya, la paz, por el otro punto, borrilla y el mar, haciendo más bello en el otro país, a punto de futuro, desde mi país, yo soy el que soy, no me dañito, y amo, te 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 amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. ...construcción de país, 200 niños y niñas pertenecientes al Movimiento Nacional de Teatro para Niños y Niñas y Jóvenes de César Regisco. ...quienes interpretaron un diálogo entre César Regisco, interpretado por Carlos Daniel Corbo, un niño de 10 años, y Juan Diego Berríos, de 12 años, bajo la moderación de la niña Ana Morales, que ustedes pudieron observar en estos momentos acá en el Panteón Nacional. Recordemos que César Regifo desarrolló una obra inspirada en el pueblo y mostraba los tormentos y vicisitudes que durante años este debió librar a sus protagonistas... ...de la República Bolivariana de Venezuela, en compañía de la ciudadana Cilia Flores de Maduro, Primera Combatiente de la República. Acá, en el mausoleo. Frente a los restos inmortales del padre de la patria, Simón Bolívar. Encuentro emotivo, además, acá en el mausoleo, con cultores populares, artistas plásticos. Hoy, en su día, 10 de mayo, donde se trasladan los restos mortales de Armando Reverón y César Regifo. Hombres que recrearon, hombres que establecieron lazos directos con la cultura de nuestro país, con la cultura, la identidad y la ancestralidad de lo que justamente representaba el arte y la naturalidad. Escuchemos parte de lo que en estos momentos acá se desarrolla con Cecilia Toth. ¿Cómo se hace? En el mausoleo. En el mausoleo. En el mausoleo. ¡Ay, Dios mío! Gracias. 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 El ciudadano Omar Vielma Ozuna, presidente del Instituto de Patrimonio Cultural. Y la ciudadana Frérida Rengifo, hija del ilustre dramaturgo y pintor venezolano César Rengifo. Gracias. Hoy no solo es un día especial y emotivo para los cultores venezolanos, sino también para la afro-venezolanidad. Hoy, 10 de mayo, cuando se traslada los restos mortales de Armando Reverón y César Rengifo. Se pinta 127 años del nacimiento de este maestro que pintó con la luz... ...de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo. Interpretado por la banda marcial Sodi Capital. ¡Gracias! 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 Creo que esta decisión fue tomada como un acto de reconocimiento por los aportes a las artes plásticas en el país de Armando Reverón y César Rengifo, pues que hoy se rinde tributo acá en el Panteón Nacional lleno de luz, lleno de color. ¡Gracias! 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 Recordemos además que Reverón nació tal día como hoy, 10 de mayo de 1889. Mediante el cual se conceden los honores en el Panteón Nacional al Insigne y Gran Artista Armando Reverón, luz de Venezuela. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo mediante el cual se conceden los honores al Panteón Nacional al Insigne y Gran Artista Venezolano Armando Reverón, luz de Venezuela. Considerando que el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, declaró Patrimonio Cultural de la Nación toda la obra del artista plástico Armando Reverón, para llevarla a su máxima expresión de difusión en nuestro país y más allá de nuestras fronteras. Considerando que Armando Reverón celebró y ensalzó la dignidad de su pueblo a través de sus pinturas dedicadas a la luz de su tierra, a la sencillez de la vida cotidiana, al paisaje y al trabajo del pueblo llano. Convirtiéndose en la pintura primigenia de la venezolanidad, con la cual es posible mostrarle al mundo una idea de nuestro país desde una visión estético-ética. Considerando que este genio a pesar de haber sido explotado, utilizado y hasta tildado de loco por la sociedad burguesa, articuló una respuesta hacia esa sociedad capitalista que lo golpeó, cimentando la más grande obra de su tiempo. Considerando que en virtud de la comunicación suscrita por el ciudadano Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, de fecha 26 de marzo del año en curso, mediante el cual solicita el honroso traslado de los restos mortales de nuestro Armando Reverón al Panteón Nacional. Acuerda, primero, conferir en virtud de lo establecido en el numeral 15 del artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los honores del Panteón Nacional a nuestro Armando Reverón, declarado Patrimonio Cultural de la Nación, quien con su obra enalteció y profundizó la dignidad del pueblo a través de sus pinturas dedicadas a la luz de su tierra, a la sencillez de la vida cotidiana, al paisaje y al trabajo del pueblo llano, convirtiéndose en la pintura originaria de la venezolalidad. Segundo, dar publicidad al presente acuerdo, dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los siete días del mes de abril de 2015. 204 años de independencia, 156 de la Federación, 16 de la Revolución Bolivariana. Acuerdo mediante el cual se conceden los honores del Panteón Nacional al ilustre dramaturgo, pintor, muralista, poeta, pedagogo, comunicador visual y ensayista venezolano César Rengifo. Considerando que el próximo 14 de mayo se celebrará el Día Nacional de la Dramaturgia, en conmemoración al natalicio del insigne pintor y dramaturgo venezolano César Rengifo, digno representante de las tendencias realistas en el teatro y la pintura venezolana, inspiradas por la pintura mexicana. Considerando que este artista venezolano, además de pintor, fue dramaturgo, poeta, periodista, promotor cultural, muralista, pedagogo, comunicador visual y ensayista, desarrollando su vida profesional con especial ahínco en la pintura y el teatro, el cual le sirvió para reivindicar ante el mundo los derechos humanos y demostrar la realidad de los pueblos originarios, campesinos y obreros de nuestro país. Considerando que nuestro comandante supremo y eterno Hugo Chávez, en su fiel lucha por la reivindicación del pensamiento bolivariano, sembró en la generación bolivariana el amor por la cultura, tomando como ejemplo las obras de César Rengifo, quien plasmó en cada una de ellas las luchadoras y luchadores de esta resistencia y el sentimiento emancipador de los discursos del libertador Simón Bolívar y Ezequiel Zamora. Acuerda, primero, conferir en virtud de lo establecido en el numeral 15 del artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los honores del Panteón Nacional al ilustre artista venezolano César Rengifo, quien con su obra plasmó los ideales revolucionarios de la lucha de nuestros libertadores y libertadoras y visibilizó a los invisibles, al indígena, al campesino, a los desclasados, dejando en la cultura socialista venezolana el sentimiento de independencia patria. Segundo, hacer del presente acuerdo a los familiares de este célebre artista venezolano. Tercero, dar publicidad al presente acuerdo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 21 días del mes de abril de 2015. 205 años de independencia, 156 de la Federación, 16 de la Revolución Bolivariana. Palabras a cargo del poeta Juan Calzadilla. Palabras a cargo del Integral de la República Bolivariana. Palabras a cargo del poeta Juan Calzadilla. Buenas tardes. Con mis respetos y reconocimiento a mi amigo, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro A la primera comandante, a los miembros del despacho ejecutivo, ministros y alto gobierno presentes aquí me voy a permitir abusar de la paciencia de ustedes y de la informalidad del pintor Armando Reverón para leer unos breves apuntes reflexivos sobre la importancia de este acto y de la significación, por supuesto, la obra del maestro aquí se le tributa este homenaje trayendo aquí para la historia sus restos mortales Queridos compatriotas, el Panteón Nacional, como es sabido, fue creado por el ilustre americano en los años de su primer gobierno, en la década del 70 fue el quien a la vez, mimético, francófilo y estrambótico ideólogo consolida al Panteón como templo profano de la más rancia pompa oficial tras reconstruir la derruida iglesia de la Trinidad en torno a los restos del Libertador repatriados en 1842 y teniendo como eje al Padre de la Patria Guzmán Blanco convirtió a quienes iban a ser moradores de este supremo recinto en próceres de la independencia incluyendo a su propio padre el polémico Antonio Leocadio Ahora bien ¿De qué no se ha acusado a la revolución bolivariana? Cada renglón de la vida discursiva tiene su especialista en detracción Así, los historiadores y académicos del antiguo régimen desalojados del poder de las llaves y archivos de la historia enjuician a los gobiernos de la era chavista por haber reprogramado y reescrito en su beneficio la historia nacional No le perdonan el hecho de ser una clase de extracción y vocación popular que tiene ahora en sus manos el poder de consagración simbólico para hacer justicia abriendo las puertas del templo a quienes hasta ahora fueron inadmisibles No se han cansado los historiadores de hacer burla del ingreso del pueblo en el espacio de este altar de los héroes Ellos jamás hubieran permitido acceso a las arenas requemadas de Patia al alma inmortal de Manuelita Sáenz o a la vasija indígena como residencia del cuerpo afectivo de Huaycaipuro o al cuchillo rojo recobrado de negro primero recogido en la llanura de Carabobo como brazo insumiso del pueblo libertador que se hace justicia con sus manos Eso que ha cambiado y que tanto irrita hasta el cansancio a la vieja cultura es la perspectiva arqueológica de la historia como reestructificación de los símbolos del espíritu bajo la estrategia de un proceso democrático incluyente, masivo, redistributivo y naciente ya no podrán cegarnos imponiéndonos su estudiada capacidad para retrotraernos al olvido ¿Cuál será esta vez su sorna y su desprecio ante un pueblo despierto que dispone ahora de poder para colocar en su máximo pedestal a dos venezolanos que encarnan en sus obras la más alta ofrenda del genio popular Armando Reverón y César Rengifo Del primero sabemos que su obra fue desterrada del imaginario local en donde debería estar en beneficio de los que hicieron de su obra objetos mercantiles para transarlos en las casas subastadoras de los grandes centros de poder en Nueva York sin que retornaran jamás a su pueblo y está con nosotros aquí presente la memoria de César Rengifo tildado de comunista como excusa para vaciar su obra de contenido subversivo y reducirlo a formalidad decorativa en las grandes mansiones Reverón y Rengifo vuelven a levantar tienda al lado de aquellos que pudieron ser sus maestros y de los cuales fueron sus continuadores Martín Tobar y Tobar reconstructor de batallas entre el fuego de la llanura y el fragor de los caballos de quien dijera el gran Siqueiros que era el mejor muralista latinoamericano del siglo XIX y al lado de Arturo Michelena cinemático precursor del movimiento y maestro de la prudencia y el dibujo excelso y al lado de Cristóbal Rojas sacrificado a los 32 años a la promesa de redimir en sus obras al desahucio del obrero francés caído en desgracia ¿cómo hizo la burguesía para separar a Reverón de su pueblo alegando que era un gran solitario que se había hecho el mismo? se ha especulado quizás con la idea de hacer ver en Reverón a un gran solitario quienes así piensan estiman que la decisión de instalarse en Macuto en 1921 es expresión de la voluntad de aislamiento que lleva al artista a aceptar como un reto el hecho de considerar que sólo podría realizar su obra si se apartara de sus semejantes esa voluntad ha sido interpretado como renuncia a las ventajas y comodidades de la vida en sociedad en aras de una especie de fatum por el cual el pintor visionario dotado de poderes autárquicos tiene por misión consagrarse por entero al arte en el templo que le sirve para mantenerse distanciado como en una torre de marfil del trato de la gente ermitaño o anacoreta Reverón es también presentado por los críticos formalistas como un Robinson capaz de vivir y triunfar sólo gracias al principio de que puede bastarse a sí mismo poseído por un ideario místico y prepotente este misionero de su arte vendría a reforzar el símbolo de que ningún sacrificio es pequeño frente a la magnitud de la empresa que le está reservada al genio cuando decide enfrentar todas las dificultades para consagrarse a su culto respecto a la obra de arte como si considerara como fin supremo la vida no representa más que un medio la obra es la justificación del artista es ella la que importa estas son ideas que a la luz de los ochos son completamente peregrinas y falsas reberón fue en esencia un artista modesto tenaz y voluntarioso que no abrigaba respecto a su proyecto ambiciones desmedidas y comerciales y que tenía exacta noción de sus posibilidades y del valor de la gente de los que convivían y de los que lo rodeaban en el litoral de Macuto buscó las condiciones que intuía adecuadas para vivir en armonía y para poder realizar sin ninguna limitación y en la mayor libertad la obra que imaginaba y de cuya originalidad solo había podido dar hasta 1919 algunos indicios la relación con el medio humano donde vivió el resto de sus años no fue así forzada ni estuvo sujeta a las necesidades que para sobrevivir imponían las duras condiciones del medio en sus relaciones de convivencia y trabajo esta convivencia generó nexos nexos profundos cálidos y humanos creativos con la colectividad y en interconexión con ese medio elemental y primitivo con el que se identificaba Reverón debino así en un miembro de aquella comunidad de las 15 letras un medio elemental y primitivo con el que se identificaba Reverón debino en un miembro de esa comunidad y su presencia llegó a adquirir por momentos liderazgo patriarcal Reverón es un escucha y un interlocutor del vecindario y se ofrece como su maestro de ceremonias encontró entre aquellos seres sencillos a sus principales colaboradores albañiles maestros de obras y modelos para sus pinturas figurativas y sus muñecas fue peón y arquitecto entre los cargadores de piedra para los cimientos de sus castillos solo si se entiende a la soledad como función que ayuda a preservar la libertad y la integridad personales en medio de la convivencia diaria con los mortales Reverón puede ser juzgado y considerado como un gran solitario el proyecto global de Reverón en tanto que obra de arte considerando a Reverón como la obra maestra de sí mismo se inscribe en el castillete exactamente como en la escena está el espacio donde involuciona obra de teatro del mismo modo que el mar la playa y la montaña observados siempre del natural son los escenarios de la pintura de Reverón el castillete es la representación objetivada de su mundo interior el paisaje en el exterior bordeando el perfil de los muros de piedra por entre las rocas la espuma y los hueros es lo invisible de esta mediación destinada a los otros y por la cual Reverón en pago de algo acepta ser despojado a diario de su obra para poder erigir el proyecto que crece y crece y que a su vez se nutre de sueños y derrotas como él mismo el castillete es su imagen misma y está habitado por huellas y formas prestadas de sus arrancadas y arrancadas de su cuerpo y su pasado hechos de rústica materia prima utilería fantástica artesanía del inconsciente o museo viviente detrás de cuya cristalería mágica están sus propios duendes listos para comenzar a mover los hilos del espectáculo del cual Reverón es autor y proteorita y para terminar así que entendámoslo bien antes de comunicarle aquí una gran noticia la morada de Reverón es parte funcional de primera importancia en los trabajos del genio igual a como lo son Juanita el mar la luz el bosque y los animales amaestrados por esta morada de la cual el mismo es diseñador y conocida como el Castillete fue destruida ustedes lo saben en diciembre de 1999 por el deslave que desbordando la quebrada del cojo produjo una ola de 6 metros de alto todos los bienes del Castillete incluso el museo que se le había destinado se perdieron desaparecieron incluso obras de arte muebles archivos y las réplicas de las muñecas y objetos que compartían los espacios techados del Castillete hoy la revolución bolivariana en alianza con los consejos comunales de las 15 letras han logrado el sueño de levantar desde sus propios escombros esta joya arquitectónica el genio popular cuya apertura dentro de algunos días será anunciada por el Ministerio de la Cultura acaso acaso no puede para terminar acaso no puede decirse que ha renacido otro templo cuidado si no de igual importancia al panteón donde ahora en este momento estamos gracias 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 lo decía el Ministro de Cultura Freddy Ñanes días atrás que cada patriota que entra al panteón nacional es referente cultural en el sentido de que no se representa a sí mismo sino es que es símbolo de procesos sociales y subjetividades orgánicas el pasado 7 de abril del 2015 la Asamblea Nacional de Mayoría Revolucionaria aprobó la propuesta de trasladar con el tema Reverón Titiretero de la Asamblea Nacional de la Asamblea Nacional de la Asamblea Nacional de la Asamblea Nacional Gracias por ver el video 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 Yo cuento la historia Yo digo Yo digo Charabas La Rava y la La raíla, la raíla, la raíla La raíla, la raíla, la raíla, la raíla, la raíla Muchas gracias Seguidamente el señor Iván Pérez Rossi nos va a interpretar el tema que algún día nos traigan Letra de César Rengifo y la música del profesor Rafael Salazar Letra de César Rengifo y la música del profesor Rafael Salazar ¡Panales! ¡Panales! Que traiga el sueño entre sus alas La rosa roja de la alborada Que traiga el sueño entre sus alas La rosa roja de la alborada Que alguien nos traiga una rosa, un pájaro cantarino Un guijarro, un jazmín, un polluelo con su nido Un guijarro, un jazmín, un polluelo con su nido Que traiga el sueño entre sus alas La rosa roja de la alborada Que traiga el sueño entre sus alas La rosa roja de la alborada Que alguien nos traiga en su pecho el paisaje más tranquilo Con la risa de columpio con arroyuelos y trinos Con la risa de columpio con arroyuelos y trinos Que traiga el sueño entre sus alas La rosa roja de la alborada Que traiga el sueño entre sus alas La rosa roja de la alborada La rosa roja de la alborada Que alguien nos traiga en sus manos La rosa roja de la alborada Que traiga el sueño entre sus alas La rosa roja de la alborada Que traiga el sueño entre sus alas La rosa roja de la alborada La rosa roja del Alborama Que alguien nos traiga a la tierra el mundo de los abrigos Que los llantos de pobreza se alejen de nuestros niños Que los llantos de pobreza se alejen de nuestros niños Que traiga el sueño entre sus alas La rosa roja del Alborama Que traiga el sueño entre sus alas La rosa roja del Alborama Palabras por parte del ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Aplausos Buenas tardes queridos compatriotas Familiares Hijas Nietos Nietas De Nuestro gran César Regifo Y desde aquí le enviamos un saludo muy especial y un aplauso a Ángela El Mundo de la República Su compañera eterna Vicepresidente de Gobierno Compañero vicepresidente de Economía Miguel Ángel Pérez Abad Vicepresidenta política Canciller Delcio Rodríguez Vicepresidente De las Misiones y el Área Social Compañero Jorge Arriaza Primera combatiente Estado Mayor Conjunto Oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Presentes Hombres Y mujeres De la cultura Aquí está la patria buena La patria de paz La patria que ama La patria que crea todos los días Qué maravilloso día hoy En que llegan A este lugar sagrado De nuestra Venezuela Donde está el más grande Hombre que haya parido esta tierra Nuestro libertador Simón Bolívar Este día Maravilloso Que llegan Estos dos buques insignias De la cultura nacional Del siglo XX Armando Reverón Y César Rengifo Día de justicia Día de luz Día de verdad Día de brillo Y no podía ser mejor La manera en que se Ha desarrollado este hermoso evento Que desde su inicio Estamos transmitiendo en cadena nacional De radio y televisión Para que toda nuestra patria pueda ver Que hay una Venezuela afirmativa Que hay una Venezuela afirmativa Buena Bonita Que crea Que ama Que cree Una Venezuela que tiene raíces profundas Y tiene El genio De en todas las fases de su historia Crecerse En el amor No podía ser mejor El desenvolvimiento De este Sentido Acto De la patria A dos Dos de sus más grandes artistas De los últimos cien años Hoy precisamente Diez de mayo En que Conmemoramos Doscientos veintiún años Del alzamiento Maravilloso De José Leonardo Chirino Los zambos y los negros De nuestros abuelos Hace doscientos veintiún años Y ahí nos recibió José Leonardo En la puerta del panteón Con el pueblo Siempre con el pueblo Y su mensaje Que viene de la historia Doscientos veintiún años Hoy quiero enviarle un saludo A todo nuestro pueblo Y sobre todo recordar A nuestros abuelos Y abuelas africanas Hoy es el día de la afro-venezolanidad Y celebramos con la afro-venezolanidad La herencia maravillosa De Ritmo Cadencia Alegría Optimismo Capacidad Resistencia Que esta hermosa piel Que llevamos Nos trajo Del África Y hoy día De la afro-venezolanidad También Entraron A este panteón nacional Armando Reverón Y César Regifo Recibido por los niños No deja uno de impresionarse Cuando ve este poderoso movimiento Teatral De niños Y niñas De la patria Creada con motivo Del centenario Del nacimiento De César Regifo Actuar Llevar La representación De las obras Que creó César Regifo Para su tiempo Y para todos los tiempos Así que Nos hemos sentido Muy emocionados De ver a los niños Y niñas de Venezuela Del movimiento infantil Y juvenil César Regifo Darle la bienvenida A estos dos gigantes De la cultura De nuestra patria A este panteón Ya Le han dicho A nuestro pueblo Juan Calzadilla Poeta Uno de los más importantes Críticos De arte De nuestro país Y de nuestra América Ya han saludado Y han explicado Ampliamente La Impronta La repercusión Histórica En las artes plásticas De Armando Reverón Nuestra generación En los años 70 Conoció a Armando Reverón Y se interesó Por Armando Reverón A través de una canción Que hoy escuchamos Alí Primera Nos contó La historia De Armando Reverón Y a partir de Alí Conocimos Reconocimos Y empezamos a querer Su vida Que era su obra Y la luz Que supo recoger Desde Macuto Para dejarnos Para todos los tiempos De Armando Reverón Y a César Regifo Todavía lo estamos Conociendo Éramos muy niños 13, 14 años Y en el teatro De calle En el teatro popular Estaba Un nombre De un hombre Y una obra César Regifo Que nos contaba Todas las historias Que nos hicieron ser En todos los siglos Y fuimos reconociendo En su obra maravillosa El pasar De una historia Que nos obligaba Otra vez A ser Que nos obligaba Otra vez A ser Fue en las obras De César Regifo En su teatro En su pintura Que nuestra generación En los años 70 80 Escuchando a Lee Se levantó Y construyó Valores De patria Valores de dignidad Valores De amor Son dos grandes artistas Hoy 10 de mayo Del año 2016 Sin lugar a dudas Es un día de fiesta Para la cultura nacional Para la identidad nacional Para la creación nacional Hoy es un gran día Para los artistas Para los que aman Para los que crean Yo agradezco A todos los artistas Presentes Escritores Dramaturgos Novelistas Poetas Compositores Cantantes Músicos Músicas Que Estén acompañando Este importante Evento De la cultura Nacional Les decía Al ministro de la cultura Freddy Ñáñez Al cual felicito También Por todo el esfuerzo Que viene haciendo Cuando subimos A rendir homenaje A nuestro libertador Simón Bolívar Que en estos tiempos Difíciles Duramente humanos Diría Silvio Que nos toca enfrentar Que nos toca enfrentar Traer a estos dos hombres Al Panteón Nacional Es reforzar El batallón De la patria De la raíz profunda En donde nosotros Tenemos que afirmarnos Para en nombre de ellos Y por ellos Por lo bueno Por lo afirmativo Venezolano También En esta hora Nuestra patria Pueda crecerse Y vencer Las inmensas dificultades Que nos toca enfrentar En estos tiempos históricos Es en la cultura Es en las ideas Es en los valores Es en la fuerza Que ha forjado La dignidad A través de los siglos Los pueblos No solo luchan Con espadas Los pueblos Luchan Con colores Con ideas Con poesía Con canciones Y hoy venimos A luchar Con sus canciones Y sus colores Como lucharon antes Con espadas Hoy nuestra espada De la libertad Es la espada De la verdad De una nación Que resiste A ser engullida Por un imperio Que la acosa Si Intelectuales De la patria Artistas O una nación Que se enfrenta En una encrucijada Vital Y se niega A bajar Sus banderas Y entregar Sus glorias Y arrodillarse Ahora sí Para siempre Decía El profesor Juan Calzadilla Lo tremendo Que ha sido En la cultura Y la construcción De la identidad Nacional De lo que hoy Se reconoce Como una nueva Venezolanidad El papel Tremendo De la revolución Bolivariana Y el papel Pedagógico Casi Como un descubridor De la historia Del comandante Hugo Chávez Frías Para traernos Toda la cultura Toda la música Toda la historia Toda la verdad De nuestra raíz Y creo que Es una de las Grandes fuerzas Que llevamos Creo que Más allá De lo material Aunque la base Económica Determina La superestructura De acuerdo El profesor Rafael Salazar No Juan Calzadilla También lo dijo Una máxima Marxista Aunque la máxima Marxista Siempre dijo Que la base Económica Va determinando La superestructura De una sociedad Y pareciera Que es así Y no debemos Subestimar Esa idea Fuerza Que ya tiene Más de 200 años Creo que En Venezuela Esta revolución Llena de sueños Llena de ganas Llena de terquedad En el espíritu Va rompiendo Esos moldes Y Una inmensa fuerza Cultural Sembrada En el alma De la patria Va podiendo Más Que cualquier Base Económica Que cualquier Guerra Económica Y ahí está Un pueblo Creo que Es un compromiso Con estos hombres Que siguen Viviendo En su obra Creo que Es un compromiso De los que Hacen el arte De los artistas Plásticos De los que Escriben De los que Actúan De los que Crean la cultura Es un compromiso Tremendo Con la Venezuela De la encrucijada 2016 Acompañar Con su creación Con su amor Y aportar Desde su creación Toda la fuerza espiritual Para que nuestro pueblo Puede resistir Y para que nuestro pueblo Defienda su derecho A la felicidad A la alegría Su derecho a ser A caminar Con pies propios A sentir Con alma propia A pensar Esta patria Con Cabeza propia Y de esta encrucijada Dura Donde un país Crea Ama Sueña Piensa Y hace Donde un país Se siente Dueño del futuro Y otra parte Siente otras cosas Hoy 10 de mayo De 2016 Día de fiesta De la cultura Hoy más que nunca Con Reverón Y César Regifo Debemos ratificar Nuestro compromiso Con la espiritualidad De la patria Con la creación De la cultura Y con este gesto De traer al más alto panteón Que tiene nuestro país A estos dos gigantes De la plástica De la creación De las letras Y de la cultura Ratificar El compromiso más grande De los que luchamos De seguir Enalteciendo Con amor La creación Más grande Que tiene Venezuela Que es su cultura Su espiritualidad Su ser Su identidad La venezolanidad Profunda Que ellos llevaron Y que nosotros Debemos Llevar Que viva Armando Reverón Que viva César Regifo Que viva la cultura De la patria De Bolívar Que vivan los creadores Que vivan las creadoras Hasta la victoria Siempre Hombres y mujeres De la cultura De la paz De la patria Así Lo ha identificado El primer mandatario Nacional A las personas Presentes En el día de hoy Acá en el mausoleo Quienes están Acá pues Acompañando Los restos Mortales De César Regifo Y Armando Reverón Hoy 10 de mayo Día del artista Plástico Día de la Afro-Venezolanidad Un lugar sagrado Donde están Los hombres Y mujeres Más grandes Que ha parido La patria Así lo destacó El primer mandatario Nacional En el principio Lo establecido En los artículos De la asamblea Nacional Publicados En las gacetas Oficiales Números 40.634 De fecha 7 de abril De 2015 Y 40.644 De fecha 21 de abril De 2015 Se procedió Hoy 10 de mayo De 2016 A la una de la tarde La ceremonia oficial De inhumación De los restos mortales De los insignes Artistas venezolanos Armando Reverón Y César Y César Rengifo Al Panteón Nacional En el cual Asistieron El ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Comandante En jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Ministros Integrantes Del gabinete Ejecutivo Familiares Y demás Altas autoridades Nacionales De acuerdo Con el ceremonial Establecido Por el gobierno De la República Bolivariana De Venezuela A través del Ministerio Del Poder Popular Para Relaciones Interiores Justicia Y Paz Del Poder Popular Para la Cultura Se procedió Al recibimiento Y honores Del ciudadano Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Desplazamiento De los féretros Hasta su sitio Alnenor En el mausoleo Del Libertador Ofrenda floral Ante el sarcófago Que guarda Los restos Mortales Del Libertador Y Padre De la Patria Simón Bolívar Lectura De los acuerdos De la Asamblea Nacional De ambos Personajes Insignes Venezolanos Palabras De los ciudadanos Juan Calzadilla Y Rafael Salazar Seguidamente Se colocaron Los féretros Contentivos Con los restos De Armando Reverón Y César Renegifo El primero En la nave Izquierda Frente al monumento Del general Santiago Lago Mariño El segundo En la nave Derecha Frente al monumento Simbólico Al caicique Huaycaipuro En el Panteón Nacional Las bóvedas Correspondientes A cada uno De los insignes Personajes Quedarán cubiertas Con una lápida Que llevará La siguiente Inscripción Armando 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 Reverón Estos mortales De tan destacados Artistas Artistas Venezolanos Por las autoridades Asistentes A este acto En fe De lo antes Expuesto Se firma La presente acta Que conforme Firman En el conjunto Monumental Panteón Nacional Y Mausoleo Del Libertador En la ciudad De Caracas A los diez días Del mes de mayo De dos mil dieciséis Ciudadano Omar Dielma Osuna Presidente Del Instituto De Patrimonio Cultural El insignia Dramaturgo César Rengifo Estará Justamente En el Panteón Nacional El ciudadano Freddy Ñañez Ministro Del Poder Popular Para la Cultura El ciudadano José Gregorio Sierra Alta Rodríguez Viceministro De Política Interior Y Seguridad Jurídica Del Ministerio Del Poder Popular Para Relaciones Interiores Justicia y Paz Y el ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela A su tempranada El artista plástico Y dramaturgo César Rengifo Quien pues También Está a pocos días De su natalicio El 14 de mayo Esgozó Los primeros trazos Procedemos Al traslado De los restos mortales De estos Grandes Hombres Rengifo Rengifo Para piezas teatrales El trabajo de Reverón Fue inspirada Gracias a su compañera De Vida En 1918 Reverón Conoció a Juanita Ríos Que fue Su modelo Su compañera Y luego Su esposa Muchos de los desnudos Realizados por Armando Fueron Inspirados Y pintados En macutos Y hechos A Juanita Una persona En la que Los venezolanos Reconocen En cada obra De Reverón Hoy 10 de mayo Los restos mortales De Armando Reverón Y César Rengifo Serán trasladados Justamente Al Panteón Nacional Que en estos momentos Son movilizados Por Los familiares De César Rengifo Recordemos que De la Asamblea Nacional El año pasado El 7 de abril Aprobó el traslado De los restos mortales Del pintor Venezolano Armando Reverón Desde el Cementerio General Del Sur Y la decisión Fue tomada Como un acto De reconocimiento Por sus aportes A las artes Plásticas Del país Militar Bolivariana De Venezuela Inhumación Inhumación De los restos Del insigne Y gran artista Armando Reverón Luz de Venezuela Y del ilustre Dramaturgo Y pintor César Rengifo Minuto de silencio En honor A los restos mortales De estos Hombres Insignes De Venezuela De Venezuela De Venezuela ¡Gracias! El dramaturgo y pintor César Regifo estará ubicado en la nave derecha y el artista Armando Reverón en la parte izquierda del presidente Nicolás Maduro en estos momentos observa lo que es el autorretrato hecho por Armando Reverón al lado allí en su fosa donde reposarán los restos mortales de Armando Reverón Importante recordar que Armando Reverón enfocó su desarrollo artístico entre la relación de la luz y color Revolucionó no solo en el ámbito nacional sino mundial estudió el fenómeno cromático y por supuesto emprendido por este artista concluyó además Armando Reverón que solo la luz valía hoy se llena el Panteón Nacional de Luz y Color con estos dos hombres que aportaron a la cultura nacional de nuestro país identificando no solo la identidad, el saber y el sentir del pueblo venezolano un acto además histórico han señalado los cultores populares un acto donde reivindica a la cultura popular hoy día del artista plástico, hoy día además de la afro-venezolanidad Reverón fue un hombre que con su pincel llevó a conocer y reconocer el litoral central venezolano César Reginfo justamente dramaturgo llevó con su escritura el sentir y la identidad del pueblo venezolano hoy también se le rinde honor a través de un movimiento teatral de 200 niños que participaron en el día de hoy en este traslado de sus restos cuando pintaba César le agradaba mucho conversar César Reginfo desarrolló una obra inspirada en el pueblo y mostraba los tormentos y vicisitudes que durante años éste debió librar cadetes que hoy también rinden honor a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a estos cultores populares a estos cultores que llenaron a Venezuela de luz y color así lo han destacado los venezolanos muestras reconocidas en todo el país muestras que se ven a lo largo y ancho del territorio y que se ha visto además que justamente ha traspasado las fronteras componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en estos momentos acá en el Panteón Nacional rindiendo también tributo a César Reginfo quien hizo sus primeros trazos en la Academia de Bellas Artes cuando apenas era un niño imágenes históricas que sólo hoy los venezolanos pueden sentir a través de la identidad del reconocimiento cultural reconocimiento además que hace la revolución bolivariana con el legado que dejó el comandante eterno Hugo Chávez a la cultura popular al saber ancestral a la cultura oral que hoy es presente además de la afro-venezolanidad al son de los tambores y por supuesto también reflejado en las cuerdas en los sentires de cada venezolano y en los sentires de cada venezolano Gracias por ver el video 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 ¡Atención, presidente! ¡Atención, presidente! ¡Atención! ¡Atención, presidente! 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 ¡Atención, presidente Queda así por concluida la inhumación simultánea de los restos mortales del artista Armando Reverón Luz de Venezuela y del dramaturgo y pintor César Regifo. Hoy, 10 de mayo del año 2016, donde además el pueblo venezolano acompaña al primer mandatario nacional a saldar esta deuda cultural y legado además del comandante eterno Hugo Chávez que de alguna manera siempre recordó y le colocó el lugar a los cultores populares. Despedimos esta transmisión de radio y televisión por su amable atención. Muchas gracias. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.